Hola chicos, soy Epi, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran, muchachos? Chicos, segundo video del día de hoy Segundo video de hoy, muchachos Así que si no han visto lo anterior, por favor, ¿qué esperas? Ve a verlo ¿Qué estás esperando, papulardo? Ve a ver eso Por cierto, sí, segundo video Pero también hemos subido un tiki-toki Hemos subido un tiz-tos, ¿vale? Acabo de subir a tiz-tos una reacción a... Al Skibit y Toilet 50, ¿ok? Acá recién me acaba de levantar, perdónenme, pero bueno, sí Así que chicos, vayan a ver mi reacción Toda la gente que vaya a comentar mi tiki-toki en este momento Le voy a estar dando follow Por ejemplo, acá el señor de aquí, Messi, me comentó Así que le voy a dar follow, ¿no? Así como él, toda la gente que vaya a emitir tiz-tos Ya sabe Le voy a dar follow Bueno chicos, escúchenme Estamos ya en la espera del Skibit y Toilet 51 La verdad tengo muchas ganas de ver qué va a pasar en ese episodio En este canal me gusta hacer reacciones también a los fanmates Esperando el episodio Así que eso vamos a hacer el día de hoy, papu lardo Hoy sí viene, vamos a ver fanmates Seguramente que hay muchos chéveres, ¿ok? Miren, para empezar he visto Recuerden que todos los links de todo lo que voy a reaccionar Va a estar en la descripción como siempre, papu, ¿eh? Pero sí, miren esto Estuve viendo y ya sacaron en Gary's Mod El titán cameraman, papu Mira nomás cómo se ve Y acá tiene telegoma Estos son los nuevos personajes, básicamente, ¿no? Vamos a ver un poco de esto, papu A ver qué pedo Sí, 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 sí Vamos a ver qué tan poderosos son aquí en el juego, ¿sabes? Ok, le están dando mucho refuerzo a los buenos, ¿no? A ver contra quién nos ponen ¡Uy, ya! Las nuevas armas también, ¿sabes? Vale, ¡uy! ¡Uy! Bueno, yo creo que esto... ¡¿Qué?! Mira nomás Son, son, son los... Son esquivines chetados, hay que decirlo Son esquivines muy chetados, papu Por favor, gente Si están viendo este video De mis likes, obis Si quieren que saquemos más videos El día de hoy Ok, se viene el desmarga A ver quién gana esto ¿Me dices? O sea, mira Ya un titán cameraman Ya es la hostia, ¿no? Pero si ponen a varios Eso tienen que ganar a los buenos, ¿no? Fácil, muy fácil Deberían ganar a los buenos ¿Tú me entiendes? Sí, sí, sí Es que mira Lo ganaron rápido ¡Eh, eh, eh! ¿Qué le hace? No puede ser Nada, nada, nada Es que ya Yo creo que ponían a un titán cameraman Versus esquivines Y ganaba el titán Y el sumartillo Y todo, ¿eh? Bueno Está bien Ok, chicos Vamos a ver otro Otro video más Aquí tenemos Esquividitoilet51 Fanmate A ver esto ¿Qué está haciendo la gente ya para fanmates? A ver Ok, estamos subiendo algún edificio Al parecer, papus No sé dónde estamos yendo En verdad Vale, vale Acá Amigos, a ver ¿Qué? ¿Pero qué es este lugar? ¿Por qué hay gente muerta? ¿Qué dices? ¿Qué? Espera ¿Y ese científico? Ah Eh, chicos ¿Qué? Acaban de matar a todos mis amigos Rápido Increíble Estos fanmates Cómo los hacen, ¿eh? Que a veces A veces me dan mucho miedo En verdad Es como ¿Qué pedo, güey? Pero bueno Sí, 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 sí Ok Tengo otro fanmate acá Esquividitoilet51 Este, este sí se ve Que va a estar muscular Vamos a ver esto A ver A ver Ok Tenemos a una pelea Del Teveman Contra los esquividis, ¿no? ¡Vamos! Sí Humillando, papu ¿Cómo no? Dándolo todo ¿No? Nuestro Teveman Versus todo Mira ¡Eh! 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 No, 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 no Amigos, no quiero ver la muerte De Teveman tan pro No Que es temprano Para ver su muerte Papu No, no lo hagas No lo Llegó la Tevewoman Llegó el rescate Papu Llegó la Titan Tevewoman ¿No? Llegó el rescate Papu Le salvó la vida No están hablando ¡Eh! Ya me había asustado Este hijo Ya me había asustado Le rompió la... Le cortó la cabeza Por la espalda Pero lo bueno Es que ellos se pueden Los televisores Pueden volver a poner Su cabeza en su lugar ¿Sabes? ¡Auch! No, eso sí debió doler ¿No? Vamos a verlo Una última vez ¿Ok? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Mira ese esquivir Con muchas cabezas Papu! ¡No puede ser! Ya empezaron los fanmates Loco, en verdad Ya empezaron los fanmates Mira lo que están haciendo Los Tevemans Aunque yo quiero ver Más fanmates Ahorita mismo Del Titán Cameraman ¿Sabes? Lo que más deseo Me da risa Que la Tevewoman Rescata al Teveman Pero cuando le toca Al Teveman Rescatarla La deja morir ¿No? Básicamente Deja que le corten La cabeza Ay, muchas gracias Por rejatarme Tevewoman Tú sí que eres Una cre... ¡Aaah! ¿Y esos esquiviris ¿Por qué no se ponen lentes? Esa es la cabecita De la Tevewoman En su lugar Muchachos En verdad ¿Saben qué? A mí sí me hubiera gustado Ver a la Tevewoman En el episodio 50 En verdad Me hubiera gustado mucho Pero bueno Tenemos otro video Por acá ¿Ok? Esquivid y Toilet Tevewoman Versus Grims Shake ¿Ok? Tevewoman Versus Grims Shake ¿Qué es esto? Vamos a verlo papus A ver qué onda Eh, espera ¿Qué pasó? Ok Tenemos a la Teve ¿El woman? Molesta, ¿no? Ok Se puso raro el asunto Pero bueno A ver Vamos a ver ¿Qué? La Tevewoman Se ve un McDonald's Papu Papu ¿Pero para qué va a ser McDonald's? ¿Tienes a ver o qué? Instagram ¿Está molesto? Escúchame Ok Espera un segundo Escúchame Tevewoman No debiste hacer eso Porque si te tomas la bebida La vas a palmar ¿Ok? Vale Está muy raro esto papu Está muy raro esto papu Los fanmates que me salen No puede ser Así que bueno Vimos como Tevewoman Se carga Muy fácilmente Al Grims Shake Por favor Deja tu like Son algunos de los fanmates Que hemos estado reaccionando ¿Vale? Quiero decirte Antes que acabe el video Que si tu quieres que reaccione A algún video Lo único que tienes que hacer Papu Lardo Es meterte a mi Discord Que está en la descripción ¿Ok? Métete a mi Discord Que está en la descripción Y este Hay una sala Que es para reaccionar ¿Ok? Acá tu me envías Tus videos O lo que tu quieras Y yo voy a estar reaccionando A tu video ¿No? Así que por favor chicos Métete al Discord Y todo ese pedo También recuerden Que tengo un segundo canal Que estamos subiendo Full contenido Por favor Ve al segundo canal Pásate por ahí Suscríbete Dicho eso Hasta la próxima Chao Chicos Nos vemos Adiós